Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Os voy a enseñar un método para poder utilizar los plugins VST con Camtasia Studio. En realidad sirve para cualquier programa. Vamos a necesitar algunas herramientas. La primera la podemos descargar antes de esta página. Necesitamos registrarnos. Así que tendremos que hacer clic aquí y seguir el proceso de registro como en cualquier página. Luego ya cuando estéis registrados volvéis a la página del foro que os dejo porque necesitamos descargar el archivo de Minihost. Haced clic y comienzan a descargar. Es un archivo comprimido, así que ya saben, botón derecho y extraer todo. Vale, pues este archivo doble clic o clic derecho y abrir para instalar la instalación con cualquier otro programa. No tiene ni virus, ni programa oculto, ni cosas raras. Segunda herramienta que necesitamos. Desde esta página también la dejaré en la descripción del vídeo. Tienen que hacer clic aquí. Comienza la descarga. Y lo mismo, como vienen comprimidos también, botón derecho y extraer todo. Si aún queda esta carpeta abierta, le dan al setup de 64 bits, que casi todo el mundo es el sistema operativo que tiene. Todo siguiente, todo siguiente. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Vamos a abrir el Minihost y os enseño la configuración que yo tengo para que funcione. Primero vamos a cargar los plugins. Entonces tenemos que ir a File, Preferencias, Pestaña Plugins. Tenemos aquí como cuatro ranuras para introducir carpetas que tengan plugins. Le damos a Browser y buscamos nuestra carpeta de plugins. Los plugins, por defecto, casi todos se instalan en esta carpeta. Bueno, vamos a buscarla. Este es Windows C, Archivos de Programa. Luego es Timber o algo así. Sí. Vale. Señala esa carpeta y le dan a aceptar. Sí, se van a cargar los plugins. Si tiene algún plugin en otra carpeta, pues simplemente la busca. Luego en Audio MIDI, esto es importante, en Input, van a seleccionar el micrófono que van a utilizar para hablar por cantación. Y en la salida, Output, pues seleccionan Cable. Que esto se instalará cuando instalen el cable virtual que os he dicho antes. Este quiero decir. Vamos a ir a las opciones de sonido de Windows para ver cómo lo tenemos. Puesto que puede que se cambien algunas cosas. Vamos a hacer clic derecho en el altavoz y configuración de sonido. Bueno, en salida tienen que tener el altavoz de siempre. Vale. El cable no lo utilicen, puesto que si no, no van a escuchar nada. Pero en dispositivo de entrada ya tienen que seleccionar el cable Output. ¿Para qué? Para que detecte como micrófono una subida de audio del programa Mini Hots de Imagine Line. Esto quiere decir que lo que hablemos va a entrar por este programa de Imagine Line, el Mini Hots, y va a salir por el cable Output. Y ese cable Output lo tenemos puesto como micrófono. Es un poco ligoso, yo tampoco lo explico muy bien, pero así es como funciona y así es como lo tienen que poner sobre todo. Vale. En la salida tenemos el cable, no lo ponemos, pero en la entrada sí. Ya solo nos queda configurar en Camtasia y también lo vamos a ver para cualquier otro programa. Por ejemplo, para OBS, vamos a abrir OBS. Vale, pues en OBS, en el micro, tienen que ir a nuestros puntos, ir a propiedades y seleccionar el cable. Porque de ahí viene el sonido del Mini Hots. Y el audio del escritorio lo pueden dejar también, como está. La clave está en que todos los programas de captura tenemos que poner como micrófono el cable, en lugar del micrófono el cable. Ahora lo vamos a ver con Movavi, Screen Recorder, que es otro programa de grabación similar. Pues me voy a la opción de elegir micrófono y lo mismo, selecciono el cable. Vale, así sería. Y repito, así el sonido que capta este programa no es el del micrófono, es el del Mini Hots, que a su vez ha recibido la entrada del micrófono real. Vamos ya con Camtasia. Nada, en Camtasia puede ser lo mismo. En lugar de coger el micrófono físico, vamos a ir al cable output, que recibe el sonido del Mini Hots. Así que así sería. Nada más, espero que os haya gustado, seguirse un poco curioso, comentadme si han conseguido hacerlo funcionar. Un saludo y buen día.